¿Qué es el IPCC? ¿Qué es el IPCC? ¿Qué es el IPCC? ¿Qué es el IPCC? Todo el mundo debe ser especialista en algo Entonces todos los especialistas Un periodista no sabe absolutamente nada de biología y un biólogo no sabe absolutamente nada de letra. Pero al mismo tiempo siempre hay un grupo que conoce de todo un poco y funciona como eso, como el control. La sociedad completa es eso, son millones de personas especialistas en algo y para mí es una postura muy fuerte y muy interesante desarrollar un tipo de arte que lo que hace es establecer una línea transversal en eso. Yo crecí en lo que se llama Alamar, en La Habana, hasta el este, en la periferia de La Habana. Específicamente en una zona que se llama Microdier, que para mí ha sido perfecto como artista porque me he encontrado en una situación social muy interesante y a nivel urbanístico muy interesante en la cual la territorialidad tiene un factor fundamental. Y básicamente es que está rodeada de unidades militares. Es un sistema urbanístico clonado del antiguo campo socialista y de la Alemania también que lo que hacían eran ciudades estáticas que básicamente tenían una infraestructura básica pero muy elemental. Con el tiempo esta realidad se fue como degenerando hacia un sistema urbanístico que básicamente es alojamiento muy barato, de manera que la migración es mucha. No solamente la migración del interior del país sino personas que están huyendo por X razones van a parar ese lugar precisamente porque es muy barato y porque está muy alejado. La policía prácticamente no entra. Así que es como el contexto perfecto como para aislarse de alguna manera. Al mismo tiempo se han generado muchos fenómenos de territorialidad, de fenómenos territoriales propiamente, como las expansiones territoriales. Debido a que no hay manera de expandirse para otro lado o que no hay muchos controles a niveles urbanísticos, las personas lo que hacen es generar lo que veamos extensión territorial, que fue uno de los primeros análisis que yo hice cuando desarrollé mi arte, que es analizar todas las variantes de expansión, o sea, es como expansión e implosión, porque muchas veces esas familias eran tantas personas viviendo que lo que hacían era subdividirse, subdividirse internamente en sus casas y generaban como múltiples espacios o múltiples viviendas dentro de un mismo espacio. Es como el espacio dentro del espacio. Micro 10 es el lugar donde he vivido toda mi vida y es el lugar básicamente donde sale mucha de la información con la cual he trabajado. Fue un lugar construido por presos, o sea, primeramente por militares y luego por falta de personas que construyeran, básicamente se pusieron a trabajar a los presos. Entonces, el espacio tiene mucho de esa estética carcelaria, las calles no tienen dirección, o sea, los edificios, por ejemplo, el mío se llama SP-21 y el 20 está casi a un kilómetro de distancia. Es un espacio donde las personas con el tiempo han hecho realmente lo que han querido, como no hay prácticamente control urbanístico y no hay ningún control de algún tipo, las personas ilegalmente han asumido el espacio externo como un espacio privado. De esta manera se han extendido con el tiempo, han creado extensiones de sus propias casas, de manera que como fenómeno es muy interesante y muy singular, y para mí ha sido genial, porque ha sido la oportunidad de experimentar y de vivir una realidad muy interesante que me ha permitido desarrollar mi trabajo posterior. Basada en mi propia experiencia, la territorialidad se ha convertido como en un centro de mi trabajo, un centro que se ha ido expandiendo con el tiempo y que se ha ido complejizando con el tiempo, y bueno, comencé clasificando los territorios de manera que me permitieran establecer como una base para tratar de concentrarme en territorios específicos y hacer obras en territorios específicos, como por ejemplo, lo que yo llamaba T4, que eran territorios militares, me permitieron introducirme muchas veces en unidades militares para producir obras. O sea, el origen del código básicamente era no hablar sobre mí, hablar sobre el territorio al cual me refería. Y bueno, fue una clasificación que fue desde el 1 hasta el 10, en lo cual me permitía precisamente eso, concentrarme en un área de trabajo y desarrollar a partir de ahí la obra que yo quisiera. El último que desarrollé y es el que me han mantenido durante un periodo de tiempo, que es como un código de activación básicamente, que es el T10, que básicamente lo que significa es como, ok, cuando pongo el número T10 significa que se va a establecer un modo ataque de algún tipo. Y por ahí comenzó yo creo que también un poco ese sentimiento de anarquía, de hacer un tipo de arte que me permitiera a mí asumir una postura bien fuerte respecto a fenómenos y a situaciones que siempre me motivaban y me parecían como muy necesarias de que alguien las dijera, que alguien hablara sobre eso. Y muy importante desde Cuba, fundamentalmente es eso, hacerlo desde Cuba. No extrapolar eso hacia otro contexto, sino que esa investigación, esa obra que se realizara, fuera específicamente en el contexto para activar desde ahí el tipo de información que yo quería decir. Yo desarrollo un tipo de arte que básicamente lo que hace es establecer plataformas de desarrollo. Es un tipo de postura que viene por un rechazo propiamente al arte. O sea, curiosamente es un gran rechazo que con el tiempo le hice al arte en general. Y precisamente por eso es que entonces lo que hago es hibridar. O sea, estas plataformas funcionan como modelos de hibridación. Por ejemplo, la pieza de colectivización, que al mismo tiempo que por un lado estoy trabajando con especialistas con software, estoy desarrollando todo un gran mapeo en el cual muchas personas están brindando mi información constantemente. Van desde custodios, personas que trabajan de seguridad en algún lugar, hasta personas que son directivos en alguna institución y también me recolectan información. De esta manera, logro tener un gran flujo de información a múltiples niveles de la que nadie quiera hablar nunca. Y para esto, por ejemplo, en esa obra lo que hice fue mapear la corrupción en Cuba desde el principio de la revolución hasta la actualidad. Y bueno, ha sido muy interesante porque la idea venía de eso mismo, de entender cómo en Cuba la corrupción es un modelo de colectivización. O sea, cómo en Cuba se adaptó un modelo venido de la época de Stalin en el 1920, de colectivización, del hombre nuevo, de cómo generar un hombre más positivo. Y mediante la colectivización él lograba integrarse en esta sociedad nueva que se estaba tratando de crear en el antiguo campo socialista, en Rusia. O sea, en Cuba, desde el principio de la revolución se crearon estas organizaciones precisamente para colectivizar al individuo, para que todo el mundo fuera parte de todo. Y el punto mío y lo que más me interesa a mí es cómo la corrupción en Cuba funciona exactamente del mismo tipo. Todo el mundo se roba a todo el mundo. La diferencia de otros países donde un individuo se roba el dinero de todo el mundo, en Cuba no, en Cuba todo el mundo se roba el dinero de todo el mundo. Y bueno, es eso, mapear esa realidad. Yo tuve la misma enseñanza que cualquier artista en Cuba. O sea, es una enseñanza que duró 12 años. Lo básico, nivel medio, universidad. Y a mediados del nivel medio en San Alejandro, en la Academia Nacional de La Habana. Yo había pasado, yo estoy de escultura, pero había pasado por toda una cantidad de... O sea, que me tapas demasiado rápido a través de la pintura, de la escultura. A mí, sinceramente, con el tiempo, el arte me empezó a parecer demasiado aburrido. Y llegó un punto que todos estos medios me parecían como muy limitados. A partir de ahí es por eso que llego a esto de los new media, ¿no? O sea, el trabajar con new media me permite eso, ¿no? Cada vez que entro en un medio nuevo, como que todo se expande, ¿no? O sea, las oportunidades de recursos completamente entran en un nuevo campo, ¿no? La realidad que hacer este tipo de arte en Cuba es bien compleja. Porque, ¿sabes? Siempre requieres de muchos recursos, los cuales posee naturaleza. O sea, necesitas toda una gran infraestructura para desarrollarlo. O sea, para desarrollar este tipo de arte. Pero al mismo tiempo sucede algo, ¿no? Que al mismo tiempo que hay mucha carencia de mucha tecnología, en Cuba se ha desarrollado un gran nivel de especialización. Y entonces, por ejemplo, las universidades gradúan cada año grandes cantidades de especialistas. Lo cual es genial para desarrollar este tipo de arte que va, ¿no? Porque logro generar equipos de trabajo y colectivos de trabajo de un alto nivel. Este tipo de arte tiene un pequeño problema. Que es propiamente la seducción de la tecnología. ¿Sabes? Mucho de este arte aprovecha esa seducción tecnológica. A mí no me interesa la novedad tecnológica. Lo que me interesa es ver la tecnología como una herramienta para llegar a otra cosa. O para explicar lo que quiero hacer. O para desarrollar el tipo de arte que voy a realizar. Bueno, la obra que presento para SIFO es una investigación que vengo haciendo sobre el Vaticano. Y sobre cómo se logra desarrollar un Estado a partir de la venta de la nada, ¿no? A partir de la venta de una ilusión, de una creencia que nadie nunca ha logrado demostrar. O sea, la ironía de la obra propiamente es eso mismo, ¿no? Básicamente a través de las cuentas del Vaticano o a través de toda una investigación que he desarrollado durante la existencia de 2.000 años de acumulación de riqueza del Vaticano, ¿no? Bueno, la investigación la hice desde Cuba, a partir de múltiples mecanismos de obtener información que yo siempre utilizo como sistemas de software que rastrean información. Bueno, al punto de que he logrado obtener, qué sé yo, aproximadamente unos 100 datos que van desde determinadas cuentas que han sido publicadas, que todo el mundo las conoce, hasta datos mucho más misteriosos que tenían que ver con la época de la Inquisición. También existen varios libros que se han publicado sobre los manejos de determinadas cantidades de dinero del Vaticano, que también ha aprovechado ese tipo de información para desarrollar la obra. También tenía que ver con tratar de demostrar a Dios a través de un sistema de control, ¿no? Es por eso lo del ojo de mosca y es por eso lo de crear un sistema de vigilancia que me permitiera de alguna manera establecer como una interconexión entre lo que era un sistema de control y lo que es una posible realidad de lo que es Dios, ¿no? Y para esto básicamente construimos un ojo de mosca, que es uno de los sistemas más desarrollados de observación de la naturaleza. Bueno, la obra Nación de Mono, físicamente, funciona a través de 112 cámaras de seguridad. Cada cámara está conectada a una microcomputadora que se llama Raspberry. La función de esta computadora es establecer un network de cámaras. Están interconectadas, funcionan como clientes, que todas responden a una constante pregunta que hace un Raspberry Master. Bueno, esto se traduce muy sencillo. Las cámaras están en contacto de observación, recopilando información para el máster. De manera que el máster es el que tiene el software que nosotros desarrollamos. El software básicamente es un software de reconocimiento de patrones, que lo que hace es establecer analogías entre cada píxel que las cámaras están cogiendo y el número del Vaticano, o sea, la base de datos del Vaticano que está incluida dentro del software. Bueno, entonces, cuando encuentre un píxel que lo haya seleccionado, que haya establecido esta analogía, manda ese píxel hacia una imagen, y lo que sucede es que se va armando una imagen, sea la que sea, de lo que es la lectura de Dios, ¿no? La imagen de Dios, que es básicamente el número del Vaticano. Y es una obra que funciona completamente autónoma. Yo no controlo absolutamente nada, ni los tiempos de procesamiento, ni los tiempos de rapidez del software, ¿sabes? No es un video ni nada por el estilo. Es un software autónomo, es una obra autónoma, que ella misma determina cuándo mostrar o no mostrar a Dios, ¿no? Cuando me refiero a números, me refiero a un registro, a un valor, a cantidades de hectáreas, a cantidades de personas, a cantidades de propiedades, de manera que al final la obra tiene una base de datos dentro del software, que, bueno, que estos valores, estos registros, son los que establecen la relación para determinar qué cosa es el píxel que se está seleccionando en ese momento. Y lo curioso es eso, ¿no? Que esas son las propiedades actuales del Vaticano. O sea, entonces, es todo el manejo monetario, ¿sabes? No estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de valor en propiedades, estamos hablando de personas vendidas, de esclavos que fueron vendidos. Me interesa más la estructura económica como tal, ¿no? O sea, la estructura de desarrollo que han tenido ellos, el cómo se han hecho de un Estado a partir de eso, ¿no? A partir de nada. A partir de nada y que haya todo, a un mundo que lo siga, ¿no? La idea es buscar a Dios, pero no como esa entidad abstracta, no como esa entidad divina que está en otro plano sideral, sino en un modo más físico, más territorial, más práctico, más real, más humano, más corrupto y mucho más agresivo de lo que la sociedad lo suele ver. Y en este caso específicamente es a través de la economía del Vaticano, a través de las cuentas del Vaticano, a través de todo ese mundo tan oscuro que se ha desarrollado y ha desarrollado toda una nación y ha desarrollado todo un Estado durante dos mil años, ¿no? Dios es economía. El arte siempre ha sido una representación de la realidad del contexto de la época y yo creo que el arte en general se ha quedado como estancado en un punto ahí. Creo que tiene que ver mucho con el mercado del arte y con las estructuras de control propias de las culturales, ¿no? que básicamente generan ese estancamiento, cuando realmente el arte es la oportunidad perfecta y es el contexto perfecto para que se expanda el conocimiento y se expanda la realidad, ¿no? y se expanda el conocimiento perfecto para que 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.